Las mujeres latinoamericanas tienen 25% más riesgo de sufrir una mutación que eleva el peligro de desarrollar cáncer de mama y de ovario, a diferencia de las de raza blanca, señaló la especialista del Hospital General de Massachusetts de Estados Unidos, Marcela del Carmen. Explicó que con el apoyo de algunas instituciones médicas mexicanas se realizó un estudio para analizar el riesgo de la mutación del gen supresor de tumores humano, que regula el ciclo celular y evita la proliferación incontrolada en mujeres latinas de Estados Unidos y México. Se encontró que las mujeres latinoamericanas tienen un riesgo mayor a sufrir estas variaciones genéticas debido a una mutación de herencia maya y española, por lo que el riesgo es doble. En el caso de cáncer de mama, detalló, si una mujer tiene la mutación del gen supresor de tumores, el riesgo con la mutación es del 48%. Sin embargo, no es el fin, pues si se detectan a tiempo, existen diversas medidas de prevención. La especialista en ginecología oncológica indicó que las mujeres latinoamericanas que viven en Estados Unidos tienen accesos limitados a los servicios de salud, por lo que de comprobarse, los resultados de la investigación con estudios más grandes, se buscará poner al alcance una prueba genética para medir el riesgo a estas neoplasias. ¡Gracias!